Hola a todos y a todas. Muy buenas tardes. Agradecemos por la participación de todos ustedes en este importante webinar en que vamos a hablar sobre la iniciativa de la educación para la educación interprofesional. De inicio me gustaría agradecer por la participación de todos los brasileños que hacen un curso de actualización en educación interprofesional para la formación docente y de la preceptoría. El curso está siendo desarrollado en el campus virtual de salud pública y es una iniciativa del Ministerio de Salud de Brasil en conjunto con la red brasileña de educación interprofesional en que se conforma parte de las iniciativas para la formación docente para la educación interprofesional por medio del programa de educación para el trabajo en salud. Yo pese salud interprofesionalidad. Además, un agradecimiento especial a todas las personas, a todos los participantes de este webinar, de toda la América Latina, de nuestros compañeros de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Costa Rica, de República Dominicana, de Uruguay, y de Paraguay y de Paraguay. Bien, estamos un poco atrasados. Les pido disculpas por este atraso, por este retraso. Y me gustaría presentarles a la panelista de hoy que va a conducir este webinar sobre las iniciativas para el desarrollo docente para la educación interprofesional. Y la panelista es la doctora Eva Icarán, que es actualmente vice-rectora de profesorado y de investigación de la Universidad Europea de Madrid, España. Hace parte de un proceso de colaboración en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Red Regional de Educación Interprofesional, y que hace una colaboración desde el año 2016 a los países de América Latina y Caribe, haciendo esta colaboración para el fortalecimiento de la educación interprofesional y las prácticas colaborativas en la región de las Américas. Muy bien. El webinar sobre la formación de profesores para la educación interprofesional viene a proponer un importante tema que tenemos hoy para avanzar en el tema de la educación interprofesional. Y, por lo tanto, necesitamos avanzar en las perspectivas de la IP, y todos nosotros sabemos que no hay una tarea simple. Y la formación de profesores para la educación interprofesional es uno de los aspectos que estamos valorando mucho en los procesos de cambio de la educación sanitaria en la América Latina y Caribe. Y, por lo tanto, hago ahora, paso la palabra a la doctora Eva Icarán, que va a empezar su sesión. La doctora Eva Icarán tiene 40 minutos para hacer su presentación, y además, el fin de su presentación, vamos a abrir para 10 minutos para las preguntas, y más 10 minutos para proveer las respuestas a todos los participantes. Por favor, doctora Eva Icarán, siga adelante con su presentación. Muy bien. Muchísimas gracias, José, por la presentación. Espero que se esté escuchando bien. Mando un afectuoso saludo a todos mis colegas y muchos de ellos amigos de América Latina y Caribe. Y es un placer volver a decir sí, como siempre, a la invitación para participar con la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas. En esta ocasión, con una solicitud muy concreta, que es cómo presentar una iniciativa para el desarrollo docente práctica. Me va a estar ayudando a pasar las diapositivas Iván Chávez. Gracias por la organización desde OPS Panamá. Iván, si te parece, podemos avanzar. En la siguiente diapositiva, porque yo no tengo el control. A ver si Iván me ayuda. Sí, Eva, te pasé el control de la diapositiva. A ver. Pues me vas a disculpar porque no... ¿Puedo pasar para ti, si quieres? Por favor, si eres tan amable, José, muchas gracias. Sí, estoy yo segundo. Perfecto, perfecto. Solo quiero poner el contexto. Creo que es muy importante, cuando preparamos formación docente, entender dónde estamos y cuál es la perspectiva de las personas que comparten experiencias. Mi contexto es el de una escuela de salud en Madrid, con unos 4.400 estudiantes, del 25% de ellos son internacionales, y es una escuela de salud con seis grados, medicina, odontología, farmacia, biotecnología, psicología, enfermería, y este año ya veterinaria. Con cuatro ciclos profesionales y 18 programas de posgrado y doctorado. Me gustaría que a lo largo de esta presentación tuvieran en mente una escuela así, esa es la foto, muy orientada con un modelo académico muy basado en la simulación, en la educación interprofesional, en la integración de materias y alrededor de unos 300 profesores internos, más el claustro que está en hospitales y clínicas. Si avanzamos, me gustaría en la siguiente diapositiva hablarles de esta revolución de educación interprofesional. ¿Por qué ha dicho José en la presentación que es un trabajo tan costoso? Porque implica dos movimientos muy importantes, implica primero un cambio de cultura educativa en la universidad, implica también un cambio en la cultura asistencial. Esto es muy importante y la clave está en la formación docente. Somos los transmisores de este cambio de cultura asistencial, de este cambio de cultura educativa a nuestros estudiantes del área de salud. Yo lo que les traigo aquí es un ejemplo concreto de una sesión formativa real con las mismas diapositivas que utilizamos en la Universidad Europea de Madrid para una formación con las siguientes características. Mirad, toda institución educativa, toda universidad, todo centro docente, tiene que tener un enfoque de su formación. Esto que yo les traigo aquí es solamente un ejemplo. ¿Cómo enfocamos nosotros la formación? Pues de manera piramidal. Es muy difícil llegar a la totalidad del profesorado. Pero es muy importante que en la base, el 100% del claustro, el 100% de los profesores, sepan, conocen qué es la educación interprofesional. Si no hay una base que simplemente conoce el concepto y que está sensibilizado con su necesidad, va a ser muy difícil avanzar con propuestas claras de proyectos y actividades. Un ejemplo sería el 100% del claustro de los profesores conoce qué es la EIP. Un 25% aproximadamente de profesores son facilitadores y colaboran en actividades con proyectos de educación interprofesional, si se les solicita, porque lo conocen y han tenido un poco de formación, un 10% han hecho ya formación avanzada en metodologías y son responsables de proyectos y un 2% son aquellos profesores expertos que son referentes de educación interprofesional para la escuela de salud. Esta sesión que yo les traigo ahora como ejemplo va dirigido al 100% del claustro. Es una sesión que se organiza por departamentos, por departamentos de salud, convoca al director de departamento. Esto es muy importante porque los responsables académicos son los embajadores naturales de la incorporación de la educación interprofesional. Es una sesión que se ofrece como obligatoria, dirigido a todos los docentes. Una sesión introductoria que persigue sensibilizar a la vez que formar. Es una sesión introductoria breve. Es una sesión de una hora y media, más media hora aproximadamente de preguntas y de intercambios, porque lo que trata es de ser participativa dentro de los profesores del departamento. Es muy importante la cohesión y la cohesión viene de una reflexión compartida sobre la implicación personal de cada profesor en este proyecto de educación interprofesional. Una vez que tenemos en mente cuál es el enfoque de esta sesión, el ejemplo real que les traigo va a tener una nota amarilla, que son notas propias que yo quiero compartir con ustedes que no van en la presentación real a los profesores. El resto de la presentación es la que utilizamos en la universidad. Y el resto de la presentación lo que trata de hacer es responder a estas preguntas que están aquí. ¿Por qué necesitamos un modelo académico basado en educación interprofesional en la facultad o en la escuela de salud? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo propone? Ya veremos que esto no es ninguna tontería, es muy importante ver quién está comprometido, cuál es la finalidad, para qué lo hacemos, en qué momento estamos en nuestra facultad, en nuestro centro, en vuestra facultad, en vuestro centro, en el momento de hacer una sesión parecida a esta. Saber de qué hablamos cuando hablamos de IP, obviamente, quiénes están comprometidos en la escuela de salud con esto, cómo lo estamos haciendo, qué actividades se están poniendo en marcha, cuál es la experiencia en el departamento donde se está haciendo esta formación y el momento de la verdad, cómo podemos aterrizar las actividades. Entonces, a partir de aquí, seguimos con la siguiente presentación, con la siguiente diapositiva y bajaríamos ya al objetivo de la sesión. Esto es lo primero que compartimos con el departamento. Se puede organizar de cualquier forma que sea lógica en la organización de sus escuelas de salud. Nosotros lo hacemos por departamento, departamento de medicina, departamento de fisioterapia, departamento de psicología, departamento de enfermería, pero la dimensión de profesores que yo manejo son unos 300 aproximadamente, repartidos en estos departamentos. Ustedes pueden hacer tantas sesiones como sean manejables. Es conveniente que no haya más de 30 personas por sesión aproximadamente. Entonces, lo primero es compartir cuál es el objetivo. El objetivo es conocer el concepto y el interés de la educación interprofesional en el perfil de competencias de nuestros estudiantes. Es importante que sepamos para qué lo hacemos, porque queremos que nuestros estudiantes, una vez que van al mundo profesional, tengan esa competencia de educación interprofesional adquirida. La segunda gran parte es cómo vamos a desplegar esa educación interprofesional en nuestra facultad o escuela. Otro objetivo es reflexionar sobre cómo podemos hacer explícito ese modelo de educación interprofesional en la titulación y la docencia. Y un tercer modelo, un tercer objetivo, es transmitir la importancia como parte de su práctica profesional. Si el profesor no transmite al estudiante que esto es importante para cuando él vaya al mundo profesional, va a ser muy difícil que se despliegue de manera masiva en una escuela. Avanzamos a la siguiente diapositiva, José, por favor. Esto es un vídeo que no sé si podemos poner, si no podemos poner, ahí tienen ustedes en la diapositiva el link, porque explica solamente en cuatro minutos, de una manera muy rápida, cómo podemos formar a los profesionales sanitarios basándonos en la educación interprofesional para conseguir lo que nos dice la OMS, una estrategia para una mejor salud, mejores cuidados a menores costes. Avanzamos, si quieres, pero sí que les invito, por favor, a ver este vídeo cuando tengan tiempo. Son solo cuatro minutos. Ahora está incrustado en la presentación y no quería restar tiempo para el diálogo, porque asumo que todos los que estamos en esta sesión ya sabemos lo que es la educación interprofesional. Por tanto, este vídeo de cuatro minutos es lo que ponemos a los profesores en esa sesión de iniciación a la educación interprofesional. Una vez que conocen los básicos de esa educación interprofesional, los académicos, la universidad, necesitamos referencias, necesitamos documentos técnicos, necesitamos experiencias que están en marcha. Por eso es muy interesante que manejemos en nuestras universidades, en nuestras escuelas de salud, esos documentos básicos de referencia que respaldan la introducción de este gran proyecto. Tenemos que ser capaces de repetir hasta que todo el mundo comparta que los tres objetivos del futuro de la atención en salud pasan necesariamente por equipos interprofesionales con roles más amplios, más flexibles, donde se trabaja en equipo de una manera absolutamente articulada, donde el paciente está en el centro del sistema de esa atención articulada y coordinada, y sistemas de salud que sean sostenibles con menores costes. La educación interprofesional ha demostrado que esto es posible. Ahí solamente hay algunos ejemplos de estos documentos de referencia, pero en la página web de la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas también tienen más referencias. Pero es importante que en un momento inicial de la formación del profesorado, ellos tengan ese respaldo de documentos técnicos. Una vez que explicamos el porqué, es muy interesante encontrar un punto de enganche del interés de nuestros profesores. Obviamente hemos dicho que hay tres grandes objetivos, pero hay uno que fue el origen de la educación interprofesional, que era una estrategia para disminuir los errores médicos. Tercera causa de muerte en Estados Unidos, según este artículo tan clásico del British Medical Journey. Pero también en España hemos podido comprobar que casi un 10% de los grandes hospitales de efectos adversos se deben a una mala comunicación interprofesional entre los equipos de salud. Esto genera bastante interés en nuestros profesores, pero solamente es una palanca para seguir avanzando en la importancia de implementar la educación interprofesional en nuestra universidad. En la siguiente diapositiva pasamos del porqué al para qué. El porqué hace referencia al presente y al pasado. El para qué hace referencia al futuro. Es muy importante que cada uno de ustedes en sus países hagan una buena contextualización de las necesidades sanitarias que puede cubrir la educación interprofesional. Bien porque hay un cambio de regulación, bien porque hay una necesidad de ampliar un alcance, bien porque hay una demanda social de otro tipo de asistencia. Aquí es muy importante que cada universidad en cada país acuda al contexto que hace de la educación interprofesional una solución para un problema de salud. En el caso de España era la reforma de un sistema con un real decreto donde se trataba de desbloquear una atención primaria y hacer que los canales entre la atención primaria y la atención específica fuera bastante más fluida, con estructuras menos jerárquicas y más matriciales. Pero debo insistir en la importancia de que cada uno de ustedes encuentre el relato propio de porqué y para qué de la educación interprofesional como una solución asistencial a los problemas de salud en su país. Avanzamos una vez que tenemos el porqué y el para qué con un dónde estamos. Es muy importante también dar ejemplos de experiencias prácticas de educación interprofesional en la práctica sanitaria del país. En este caso nosotros hablamos de un ejemplo de un grupo multiprofesional de simulación en osteoesticia y ginecología de un hospital universitario muy importante en España que es el de Puerta de Hierro. interesante que busquen ustedes ejemplos para los profesores de experiencias que ya están en marcha en la práctica sanitaria del país, en la formación continua de los profesionales sanitarios, claro. Avanzamos, José, por favor. Fíjense que estamos haciendo un relato, una especie de storytelling con los profesores donde empezamos en el origen de por qué es esta la estrategia que ha elegido la OMS y vamos haciendo un relato de por qué lo queremos implementar en nuestra escuela de salud. Por eso es muy importante esta diapositiva de todos en la misma página. Creo que a medida que vamos teniendo más encuentros en la red de educación interprofesional, a medida que vamos teniendo más formación, vamos teniendo más claridad conceptual también respecto a qué es educación interprofesional. En algunos momentos muy iniciales se entendía que simplemente era unir alumnos de distintas asignaturas en un mismo aula de distintas titulaciones. Pero simplemente era una unión, no era una integración donde se desarrollan competencias de educación interprofesional. Por lo tanto, cuando nos quedamos simplemente en juntar estudiantes de distintas titulaciones para una materia donde no se desarrollan las competencias ni las habilidades de la educación interprofesional, debemos pensar que estamos ante una formación de educación interprofesional muy limitada. Salvo que el unir a esos estudiantes sea una excusa para hablar de esas competencias de educación interprofesional, bien sea habilidades de comunicación, la gestión de la autoridad, los roles en los equipos, el trabajo en equipo. Hay muchas y entiendo que hay otros cursos donde se desarrolla con más detenimiento de esto. Hablamos de educación interprofesional cuando programamos actividades conjuntas y alumnos de distintas titulaciones sanitarias interactúan y trabajan esas competencias de educación interprofesional. Buscan soluciones conjuntas desde la comprensión de sus distintos roles sanitarios. Hay una alternativa que también se puede utilizar que es el desarrollo de esas competencias en una sola titulación a través de asignaturas o actividades. Por eso esta charla se llama iniciativas. Pongo el signo interrogante en la primera alternativa donde los alumnos de manera pasiva simplemente están juntos en un aula. Deberíamos desarrollar aquí actividades para que esa unión realmente sea enriquecedora. Una vez que hemos hablado de qué entendemos por educación interprofesional, avanzamos en esa sesión formativa y vamos a la siguiente diapositiva, José, donde presentamos cuál es el equipo y el modelo académico de nuestra escuela de salud. Cada escuela de salud, en cada universidad, en cada país, debe tener un modelo a través del cual se presenta al mundo. Traten de pensar cuál es la característica principal de su escuela de salud. ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué es lo que le añade valor? ¿Qué es lo que más prestigio puede aportar en la forma en la que ustedes forman a sus estudiantes? En el caso de la Universidad Europea, nuestro modelo académico está basado prácticamente en estas seis grandes áreas. Educación interprofesional, simulación como gran metodología, la estructura y función del cuerpo humano integradas en la docencia, alianzas con buenos hospitales y centros de referencia externos, una docencia integrada de las materias básicas y un foco muy importante en la calidad de las rotaciones clínicas. Traten de pensar ustedes en su escuela de salud. ¿Cuál sería su esquema? ¿Y quiénes están liderando la parte de educación interprofesional? Independientemente de en qué momento están. Si están en este curso porque están en un momento muy inicial, no pasa nada. Simplemente empiecen viendo cuál es su modelo académico y el papel que va a jugar la educación interprofesional. Si ya han avanzado un poco en un programa de educación interprofesional, traten de compartir con el resto de profesores quiénes son los profesores referentes en educación interprofesional. ¿Quiénes son los líderes académicos que están llevando a cabo ese proyecto? Como ven, no tienen que ser muchos. En el caso de la Universidad Europea, en la escuela o en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, pues somos cinco personas, seis personas, no más. Ahora bien, hay que buscar la organización de cómo un responsable por titulación luego baja, despliega el proyecto de educación interprofesional en la titulación. Nuevamente, hay muchas formas de hacerlo. Quizás en otra ocasión podamos hablar de esto. En la siguiente diapositiva, lo que hacemos es contar a los profesores cómo lo estamos implementando. Vuelvo a repetir la misma idea. ¿Qué se está haciendo en el nivel en el que se esté? Si se está iniciando la idea, se cuenta que se está iniciando la idea. Si se está en las primeras acciones, se cuentan las primeras acciones o cuáles son los avances o cuál es la visión que se tiene del proyecto. Nosotros lo que hacemos es compartir con el claustro, pues la revisión que hemos hecho de los marcos de referencia mundiales en educación interprofesional y cuál ha sido nuestra selección de competencias. Es muy importante acotar, resumir, tener claras cuáles van a ser, de todas las posibles, cuáles van a ser las competencias de educación interprofesional que se va a elegir para trabajar en la escuela de salud en concreto. Nosotros elegimos la comunicación, los roles y la autoridad porque responde a una necesidad dentro de nuestra forma asistencial. Pero cada país puede tener unas necesidades diferentes para que los equipos interprofesionales funcionen bien. Avanzamos cuáles son nuestras metodologías. Hay un modelo muy claro de exposición en un primer nivel donde solamente se sensibiliza a los estudiantes. Un nivel más avanzado de inmersión a través de casos o de simulación. Y un tercer nivel de dominio, que es el nivel más alto, donde ya los estudiantes pueden trabajar en equipos interprofesionales con proyectos de acción en la comunidad. Es el nivel más avanzado, pero antes hay que hacer un camino a lo largo de toda la titulación. Esto es muy importante también, compartir con los profesores, cómo vamos a hacer el despliegue a lo largo del currículum. Quién, dónde, cuándo, cómo va a desarrollar estas competencias de educación interprofesional a lo largo de ese itinerario curricular de los estudiantes en la titulación. Qué ocurre en primer curso, qué ocurre en segundo curso, qué ocurre en tercer curso, y así hasta el final. La logística es complicada. Se pueden mezclar alumnos, pero también existen otras metodologías. La evaluación es un aspecto fundamental también. Avanzamos y en la siguiente diapositiva hablamos sobre qué hacen otros. Compartir cómo estamos aprendiendo cada uno en su escuela de salud. Sería interesante que hubiera un profesor o profesores expertos y un equipo promotor, que es el que se encarga de hacer visitas, contactos con expertos, ir a otras universidades, grupos de referencia, reuniones técnicas, etc. Entonces nosotros hemos puesto aquí cuáles han sido nuestros referentes, pero cada uno, nuevamente en su universidad o país, tiene que enseñar a sus profesores cuáles han sido esos grupos con los que se ha aprendido. La implementación del plan hay muchas formas de hacerla. Yo solo les comparto un ejemplo de cómo lo hemos hecho nosotros. Es importante al principio generar grandes proyectos que vertebran el programa. Nosotros trabajamos cuatro grandes proyectos, uno de fundamentos de educación interprofesional, donde mezclamos alumnos de distintas titulaciones para que trabajen conjuntamente en grupos de cinco casos complejos, donde cada uno puede entender cuál es su rol en el equipo. Trabajamos muchísimo con simulación clínica, simulación de alta, media y baja fidelidad, y también de alta, media y baja complejidad. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer. Tenemos una asignatura de formación interprofesional, donde trabajamos explícitamente esas competencias, un proyecto de atención domiciliaria, donde alumnos de enfermería, farmacia y medicina hacen asistencia en domicilio de centros de salud de pacientes crónicos, pero muy bien estabilizados, con un tutor que les hace la guía de análisis de cómo están teniendo su calidad de vida. Y, por último, hicimos algunas actividades de educación multiprofesional con otras facultades, porque fueron otras facultades las que nos pidieron intervenir. Facultad de comunicación, por ejemplo, para hacer planes de intervención en difusión de salud, etcétera. Luego tiene que haber espacio para que haya actividades promovidas por los propios profesores que de abajo a arriba nutren el programa. Pero es interesante tener algunos proyectos importantes que lo vertebre. Avanzamos, José. Resumimos las experiencias que hayan ocurrido en el departamento. Dar visibilidad a los pioneros, a los compañeros que empiezan y no siempre son fáciles esos inicios. Pero muchas veces ocurre que no todos los profesores saben lo que están haciendo sus compañeros. Y es importante dedicar un poco de tiempo a dar esa visibilidad. Incluso, algunos profesores pueden participar activamente en esta sesión de iniciación que yo les he traído aquí como ejemplo. El momento de la verdad. Terminamos casi esta sesión, que suele durar una hora y media, dos horas, con esa parte de reflexión personal. Y aquí es muy importante que cada profesor piense qué aspecto de su asignatura se presta a hablar o a reflexionar o a experimentar la interprofesionalidad en salud. A través de las competencias que nosotros en la Universidad Europea elegimos y que no tienen que ser las que elijan todas las universidades. En nuestro caso seleccionamos comunicación eficaz, el manejo de los roles y la ejecución de una autoridad no coactiva, sino que ayude a ese trabajo en equipo para que pudieran ver el lugar natural para hablar de eso en sus asignaturas, en sus cursos. Y tratar una primera reflexión de en qué asignaturas o con qué compañeros se podría compartir una actividad. Aquí se deja una media hora para que de una manera muy libre los profesores puedan hablar en voz alta y puedan compartir lo que está significando para ellos esta sesión. ¿Cuáles son las claves para el éxito? Pues hay una clave que siempre es la misma, responder a las necesidades docentes. Que los profesores sientan que la educación interprofesional está directamente relacionada con la mejor preparación de los estudiantes. Otra clave para el éxito es que puedan aprender con otros, potenciar las comunidades de práctica y colaboración en la propia escuela. Empezar por un grupo pequeño, que sean profesores expertos y que puedan dinamizar el plan. Que esté muy integrado en el modelo académico. La educación interprofesional no debe ser una anécdota, algo que ocurre en un momento de la titulación y ya no se vuelve a ver nunca más. Tiene que estar integrado en ese modelo que les puse unas cuantas diapositivas atrás. El modelo académico, que es la forma en la que la escuela de salud se caracteriza respecto a otras. Obviamente al principio hay que contar con buenos formadores e incorporar una metodología muy variada. Formación presencial, online, formación autónoma con esos documentos de referencia, asesoría por proyecto, jornadas, expertos, reuniones técnicas. Y ya la pregunta del millón, como decimos por aquí, ¿qué presupuesto hace falta? Pues esto es como todos los proyectos. Hay que ir de un ideal a lo posible. Habría que tratar de conseguir reducciones de asignación docente a profesores que se van a responsabilizar del impulso del programa. Hay que intentar propiciar visitas o estancia en centros de referencias nacionales o internacionales. Obviamente asistir a congresos, a jornadas, a reuniones técnicas, asesorías de expertos, visitas, consultorías, asistencia a cursos, organización de jornadas internas en el centro, en la universidad, promover la colaboración, comunicación interna y externa. Esa parte tan importante de la comunicación a la sociedad de por qué nuestra escuela de salud quiere apostar por la educación interprofesional. Pueden ser folletos, pueden ser notas de prensa, dar visibilidad para concienciar. Es ese importante vínculo, universidad-sociedad, que es lo que da sentido a la educación al final. Bueno, pues del ideal a lo que sea posible. Simplemente empezar. Una simple sesión como este ejemplo que yo les he traído aquí, una sesión de dos horas con los profesores de nuestros departamentos donde podamos hablar de todo esto, sería una buena forma de empezar. Y creo, José, que ya hemos llegado a la última diapositiva y avanzas. Agradecer la atención y a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Eva, por su presentación. Yo creo que para nosotros es muy importante este tema de la formación de profesores, y cómo tú traes de su experiencia de la Universidad Europea de Madrid, cómo es el proceso de formación de profesores y su experiencia en la realidad de su escuela. Es importante aclarar que es un proceso que no es un proceso muy fácil, ¿no, Eva? y cómo usted ha presentado de que tenemos una propuesta ideal, pero deberemos ver cómo implementar un proceso de formación de profesores en la práctica, en la realidad. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotros que ahora estamos empezando este proceso de transformación de la educación por medio de la IEP. y entonces agradezco mucho su colaboración y la conducción de esta sesión, que yo creo que es muy importante para todos nosotros. Ahora estamos con casi 500 personas participando de esta sesión y hablar sobre el tema de la formación de profesores y además de profesionales de la salud que actúan formando estudiantes de la área de la salud y en Brasil llamamos de los preceptores, yo creo que es muy común también en otros países. Entonces, discutir este proceso para nosotros es muchísimo importante y agradecemos mucho por su contribución en este proceso. y ahora vamos a abrir a las preguntas. Me gustaría aclarar a todos que, caso no sea posible que la doctora Eva Icarán responda a todas las preguntas, a todos los cuestionamientos acá, vamos a dejar disponible en el sitio, en el portal de la red regional de educación interprofesional de las Américas donde ustedes podrán tener acceso a todo el contenido de este webinar como la presentación y además la grabación y las respuestas que ustedes tienen. Bien, doctora Eva, a mí me gustaría empezar a una pregunta que me parece que es bastante interesante y que no está totalmente relacionada con el tema de la formación de profesores, pero puede influenciar en este proceso. ¿Cómo tenemos, cuál es el compromiso hoy de utilizar el proceso de aprendizaje práctico de la educación interprofesional en un periodo de la post-pandemia? Es una pregunta de una profesora de Brasil que hace la coordinación de un programa en la universidad de un proyecto de educación interprofesional. ¿Cómo podríamos hacer, cómo tendremos este compromiso con el aprendizaje práctico de la EP para la post-pandemia? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que esta terrible pandemia mundial, si nos ha enseñado algo, ha sido que todas las manos han sido pocas. No sé si tienen ustedes esa experiencia en el resto de los países, pero sí que nos ha enseñado que esos equipos absolutamente integrados, perfectamente engranados para poder llegar a alcanzar el enorme número de personas enfermas y, sobre todo, también nos ha hecho pensar en la necesidad de equipos interprofesionales para la prevención. Ahora todos tenemos que volver a una nueva normalidad y ahí el efecto de la educación en esos planes de acción social, no solo asistenciales, sino, como digo, para prevenir, para cambios de conducta, para otra nueva forma de protegernos, creo que va a ser especialmente importante. Yo elegiría algunos ejemplos de dificultad de asistencia sanitaria en la época COVID y cómo a través de la educación interprofesional se puede hacer de una manera diferente, más efectiva, con un mayor alcance a través de equipos interprofesionales. Si la educación interprofesional no da solución a un problema asistencial, no será implementado en las universidades ni en la práctica asistencial. Esto es muy importante. Tenemos que detectar los problemas asistenciales y luego ver cómo la educación interprofesional los puede resolver. Si no, no utilizaremos la herramienta de la educación interprofesional. Gracias, doctora Eva. Una pregunta también que Aline de Brasil creo, gustaría de saber qué estrategias son utilizadas en el ámbito de la Universidad Europea de Madrid para que los profesores que tienen la formación de médicos puedan participar de los procesos, de las actividades o algunas iniciativas para la formación docente para la IP. Porque ella cree que es un desafío, es un reto muy fuerte poner a los profesores con la formación de médicos a participar de encuentros, de las actividades para la formación docente y sobre todo para la IP. Pues debo compartir que es un problema general porque entiendo que estamos hablando de un claustro que está o un grupo de profesores que están en la universidad y los médicos que están en los centros de salud. Creo haber entendido esto. La estrategia es que ellos entiendan que es un valor para el aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces es útil que los propios médicos piensen en qué situaciones la falta de coordinación de los equipos es un problema en los hospitales y en los centros de salud. Cuando se hace esta reflexión ellos mismos se dan cuenta de la importancia de la educación interprofesional. Muchas veces hay que hacer el camino al revés. En vez de ir con la educación interprofesional a los profesores médicos hay que llevar a la educación interprofesional a través de su propia experiencia. Los profesores que van a liderar los proyectos de educación interprofesional deben haber tenido experiencia dentro de equipos de salud. Es más complicado, más difícil que los profesores de asignaturas más teóricas puedan liderar este proyecto. No es fácil pero hay que dar con el profesor más motivado el que entiende que la educación interprofesional es una solución a un problema de salud y con capacidad de liderazgo. No es fácil pero hay médicos así. Claro que sí. Sí. Doctora Eva, una pregunta. ¿El equipo de profesores que trabajan con el tema de la IEP en la Universidad Europea de Madrid son de cuáles grados? ¿Hace parte de cuáles grados? Pues fundamentalmente están los grados de medicina, de enfermería, de psicología, de farmacia, básicamente. Luego, en otra facultad estarían las profesiones de fisioterapia que nosotros tenemos en una escuela de salud y deporte, por lo cual fisioterapia y entrenamiento deportivo también hacen educación interprofesional. Pero el núcleo duro, por decirlo de alguna forma, es medicina, enfermería, de psicología y farmacia. Perfecto. Gracias, Eva. En su visión, de acuerdo con su práctica en la realidad de la universidad, ¿cómo usted ve si hay muchas resistencias en los profesores? ¿Ha encontrado resistencias para la implementación de un proyecto de educación interprofesional? Sí, por supuesto que sí, claro. Mucha resistencia porque no nos gusta cambiar el rumbo. Los proyectos exigen al principio tiempo, exigen sobreesfuerzo, por eso es importante saber que es una carrera de fondo. Es importante que haya un compromiso institucional del rector, del vicerector, de los directores de departamento, de los directores académicos. Sin un compromiso institucional es muy difícil que se pueda implementar el proyecto. Por eso hablaba de los embajadores naturales. Hay que hablar mucho de educación interprofesional antes de diseñar proyectos de educación interprofesional. Hay que utilizar también los medios sociales. hay que estar presente en los medios de comunicación de nuestro entorno más cercano, hablar en la radio, en la televisión, en los periódicos, hablar de por qué la educación interprofesional es una solución de salud. Hay que trabajar a muchos niveles diferentes, cada uno donde pueda, pero todo suma a que la universidad dé ese paso al frente de una necesidad que es social, no es una necesidad solamente educativa. Por eso decía el diálogo universidad-sociedad, tenemos que encontrar desde las universidades esos puentes, esos vínculos, para que la universidad dé respuesta a una pregunta que ya está en la sociedad. No sé si me he explicado bien lo que quiero decir, pero no es fácil porque implica sobreesfuerzo al principio, implica salir de la zona de confort, implica aprender metodologías, implica inversión por parte de la universidad, implica compromiso de los responsables académicos y de los profesores. Pero yo quiero dar un mensaje optimista y de paciencia, paciencia, costó dos, tres años tener un plan implementado, casi tres años tener un plan implementado en la universidad y hay que estar preparados porque no todos los años salen los proyectos con el mismo éxito, no siempre se pueden hacer todos los proyectos, pero creo que si estamos convencidos, hay 500 personas que están convencidas y por eso están en esta sesión, entonces es como cualquier otro proyecto de éxito o de fracaso, traten de pensar en sus universidades, en sus escuelas de salud, en proyectos de éxito y en proyectos de fracaso, traten de evitar aquellas causas de los proyectos de fracaso y traten de imitar aquellas causas de los proyectos que tuvieron éxito, traten de ver cuáles son las variables comunes de los proyectos de éxito que ya han realizado. Muchas gracias, Eva. Ahora tenemos muchas preguntas, más o menos como 20 más y estamos llegando al final de nuestra sesión, pero informo a todos y a todos los participantes de esta sesión que vamos a compartir las respuestas y la grabación en el portal de la red regional de educación interprofesional de las Américas, la REIT. Eva, hay muchas preguntas sobre el proceso de conformación de este proyecto de educación interprofesional y su experiencia en la Universidad Europea de Madrid. Las personas en las preguntas hacen algunos cuestionamientos más importantes sobre si hay algún programa ya institucionalizado para la formación de docentes para la IP y cómo está avanzando en esta realidad y durante este momento, esta situación que estamos un poco complicados. pues en este momento la situación está totalmente paralizada porque se interrumpió la actividad universitaria por completo. Nos fuimos a sesiones virtuales y este año 2020 pues llevamos casi seis meses sin docencia. Respecto a los planes de formación, me gustaría indicar que en aquellas universidades donde ya hay un departamento encargado o un vicerrectorado encargado del desarrollo docente que implemente dentro del programa general que se implementen cursos específicos de iniciación, cursos online, que la parte de educación interprofesional forme parte de ese programa general de desarrollo docente de competencias, técnicos, digitalización, de lo que sea, que la educación interprofesional forme parte de ese programa general. Hay distintas experiencias en distintas partes del mundo. Creo que en la propia página web de la RAPE hay referencias. Yo me gustaría transmitir en alguna pregunta que se ha abierto también he visto rápidamente algo relativo a la evaluación. Claro, son temas complejos estudios, yo nunca dejaría de hacer una actividad que me parece importante por los estudiantes simplemente porque no sé cómo evaluarla. Creo que la evaluación es muy recomendable, pero creo que no es imprescindible evaluar absolutamente todo lo que se hace en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imposible. Yo animaría a que se empezaran con actividades sencillas y creo que el hecho de que estén en este curso ya es un hito muy importante. Me gustaría también tranquilizar, sé que estamos casi fuera de hora, al final de la presentación está mi contacto también a través de José Rodríguez que lidera de una manera tan extraordinaria este proyecto también pueden contactar conmigo y yo sigo a disposición de la red y sigo a disposición del apoyo y de la asesoría y de la formación de esta educación tan crítica y tan fundamental. en estos momentos más todavía. José, quisiera despedirme transmitiendo esa tranquilidad. Eva, muchas gracias por su siempre amable colaboración con nosotros desde nuestra región de las Américas. Una vez más, me gustaría agradecerles por todo tu apoyo y además por esta bellísima sesión que tú has presentado las estrategias, sus experiencias de formación de profesores para la educación interprofesional. Es de nuestro conocimiento que es un reto y usted trae para nosotros con bastante tranquilidad que es posible y que debemos empezar. bien, vamos a contar con su apoyo de siempre y vamos a seguir en contacto para que sea posible apoyar y colaborar con todos los interesados y las interesadas en el tema de la formación de profesores que es una importante clave para el proceso de implementación de la educación interprofesional. Entonces, le agradezco y aprovecho para saludar a todos los participantes de los más distintos países de la región de las Américas. Tuvimos también la participación de Argentina, de Guatemala, de los colegas de Guatemala, de Nicaragua, los colegas de una red académica de educación interprofesional que es la Unired IIT, que es una importante asociación que está nos apoyando muchísimo, también coordinada por la profesora y por el grupo muy potente también, que está nos ayudando para poner en marcha el tema de formación docente para la IIT. Entonces, agradezco la participación de todos y todas, a todos los colegas del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud por la oportunidad de realización de este evento, y les informo que el más pronto posible vamos a disponibilizar, estará disponible la grabación del evento, además con la presentación y con las respuestas de las preguntas que ustedes han puesto en el chat. por fin, les deseo buenas tardes a todos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Eva, y seguimos adelante con nuestra colaboración en conjunto. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Feliz tarde. abrazo Gracias.